¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños hiperactivo! ¡Te lo dice la India del Perú! ¡Un besito! Hola chicos, ¿cómo están? Nos encontramos en Mababar, una nueva alternativa de entretenimiento nocturno. ¿Quieren conocer más sobre ello? ¡Acompáñenme! Y ya estamos aquí, nos encontramos con Cris, representante de Mababar. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a Mababar. Cuéntame Cris, ¿qué nos tienes preparado el día de hoy? Bueno, en esta oportunidad les voy a preparar un pisco que se llama Sunrise. ¿Y por qué Sunrise? Bueno, de hecho tiene dos colores y es muy popular el ítem verano. ¿Y qué ingredientes contiene? Bueno, contiene pisco, naranja y granadina. Ok, el ingrediente principal entonces sería nuestro rico pisco. Sí. Le echamos pisco. Los de hielo. Sí, también. Previamente el vaso frío. Este es naranja. Jugo de naranja y su toquecito de granadina. Es un trago tropical. Sí, netamente ya de, como comienza el verano, este es perfecto para el clima caliente. ¿Ese es el último toquecito, esos son todos los ingredientes que necesitan? Sí, solamente eso. El último, que es granadina, le da el toque dulce, que es como la ciencia de ya el trago. Supongamos que yo esté de cumpleaños y quiera venir a celebrar a Mababar. ¿Qué promociones hay? Sí, bueno, en esa ocasión, en cumpleaños, se pueden hacer reservaciones y ya, haciendo tu reservación, ya te viene con una yarda de bebida, o sea, de licor y también te traemos una tortita. Uy, qué rico. Y cuéntame, ¿cómo te encontramos en Facebook? Bueno, por Facebook y por todas las redes sociales, por Mababar. ¿El horario de atención? Bueno, es de 8 de la noche hasta las 3 de la mañana. Bueno, bueno, te invito a degustar este trago, Sunrise, espero que te guste. Uy, mira, a mí no me gustan los tragos, pero vamos a probar qué tal está. Vamos a probar. Es rico. Yo sé que a mí no me gustan los tragos. ¿Dónde te podemos ubicar? Bueno, estamos ubicados en la urbanización El Carmen, Chimbote. ¿Cuáles son las variedades de los tragos que presenta Mababar? Bueno, por acá en Mababar consigues variedad de tragos. Tenemos pisco, es la base de todos los tragos a continuación. Tienes también mojitos, tienes piña colada, daiquiri, todo eso aquí en Mababar. ¿Y qué novedades nos trae Mababar? ¿Hay alguna sucursal? Bueno, les diría y les pediría que estén atentos, porque viene ahorita, próximamente, el rincón de Mababar. Y ahí degustarán comidas y también, por supuesto, los tragos sin problema y con sus amistades.